le habla el profesor raymond rosa avila gracias por visitar nuevamente mi canal en esta ocasión vamos a estar resolviendo un ejercicio enfocado a lo que es el bin column el diseño de vigas columna y vamos a ver un ejemplo que es el ejemplo 6.7 del libro de texto la quinta edición steel design del autor william t6 antes de continuar con el ejemplo nosotros necesitamos hablar en términos teóricos de el código específicamente vamos a hablar de lo que sería el capítulo h y el código sería el american institute of steel construction y en esta ocasión vamos a estar haciendo referencia también a el código de acero específicamente la edición 14 así que esta es la primera parte de este tema que estamos hablando sobre el diseño de bin column muchas que tiene que ver con elementos que están sometidos a varias fuerzas por eso nos dice design of member for combine y entonces tenemos fuerzas pero también tenemos torsión entonces es por eso que en este capítulo h del american institute of steel construction es que nosotros vamos a referirnos ahora bien la torsión y la fuerza son aquellos valores que que vamos a utilizar pero también hay que considerar el hecho de que hay varias secciones dentro del capítulo h del código de acero está la sección h1 que sería para geometría por ejemplo double and single symmetric member subject to flexure and actual force pues en este caso h1 aplicaría para aquellos elementos que tienen doble simetría o simetría sencilla y que están sometidos a lo que sería flexión o fuerza axial ahora que sucede en la parte en la sección h2 todas las fórmulas que se encuentran en esa sección están vinculadas a un symmetric and other member subject to flexure and actual force o sea en otras palabras que toda aquella geometría en sección transversal en acero que tenga una sección transversal que sea asimétrica pues entonces sería donde iríamos a referirnos específicamente a esta sección a la sección h2 para la condición donde hay flexión y fuerza axial así que esto es muy importante porque en ocasiones las fórmulas pueden variar en el código pero es importante saber específicamente a cuál fórmula nos vamos a referir y eso lo que nos va a ayudar es buscar en el código si se refiere a la sección h1 h2 o en este caso h3 ahora qué sucede en h3 tenemos que allí vamos a encontrar fórmulas vinculadas a y vamos a citar aquí el código dice members under torsion and combined torsion porción flexure flexure y and or actual force ya que ya en esta sección h3 nosotros vamos a encontrar las ecuaciones que nos van a ayudar a resolver si una viga o un elemento estructural cumple bajo los criterios de viga columna o ving columns bajo condiciones de torsión torsión combinada, flexión, carga cortante, carga axial y entonces allí es donde vamos a conseguir la ecuación que va a vincular todos esos aspectos de manera simultánea en específicamente lo que son vínculos ahora ya en la parte H1 que sería la sección H1 de la American Institute of Steel Construction vamos a necesitar utilizar diferentes fórmulas pero esas fórmulas van a estar vinculadas a una razón por ejemplo en el caso A1 que sería el 1A del H1 indica que para la razón PR sobre PC tiene que ser mayor o igual que .2 para poder aplicar esta ecuación que tenemos aquí o sea que en caso de que PR sobre PC sea mayor o igual que .2 la fórmula que aplicaríamos estamos citando el código AISC edición 14 específicamente la ecuación H1 1 1 A dice PR sobre PC más 8 sobre 9 multiplicado todo por MRX sobre MSX más MRY sobre MSY y eso va a ser menor o igual que 1 ahora más adelante vamos a ver qué es cuáles son cada una de esas variables y cómo se pueden reconocer pero es importante que nosotros tengamos en consideración que también hay otra fórmula vamos a ver el caso de la parte que tiene que ver con 1B dice que si PR sobre PC es menor de .2 entonces la ecuación que vamos a utilizar es esta ecuación que tenemos aquí que sería la ecuación H1 1B que sería PR sobre 2 PC más entonces aquí aplicaríamos MRX sobre MCX más MRY sobre MSY y eso tiene que ser menor o igual que 1 muy importante porque si esta condición cambia pues entonces la ecuación va a cambiar así que sigamos con lo que implementa el código en esta parte ¿Qué es PR? PR va a ser el Required Axial Compressive Strength que sería en Kips o puede ser en Newtons en el caso de que sea en Sistema Internacional de Medida ahora ¿Qué es PC? PC es el Available Axial Compressing Strength en otras palabras que mientras PR es la compresión axial requerida que esta compresión axial requerida es la que yo necesito tener que el elemento estructural que estoy utilizando tenga la capacidad en compresión para resistir esta fuerza en compresión axial por eso es que es la requerida y la PC que sería el Available Axial Compressing Strength que en este caso sería pues la capacidad que tiene esa viga columna de resistir esa fuerza axial en compresión las unidades pues también van a ser en Kips o pueden ser en Newton en el Sistema Internacional de Medida en caso que así sea ahora ¿Qué es MR? MR sería el Required Flexural Strength en Kip por pulgada o Newton por milímetro dependiendo del sistema que usted esté utilizando pero sería el momento momento requerido o sea que si usted tiene una corrida de programa o usted hace un análisis estructural todo lo que tiene el subscrito R es indicativo de que va a ser lo que se requiere para comparar con la capacidad por lo tanto si usted hace la corrida del programa con un modelo estructural la salida de esos programas basado en la zona donde usted está evaluando pues va a dar una serie de resultados y esos resultados serían prácticamente esa reacción axial que usted necesitaría para realizar el diseño del beam column y vamos a ver si cumple basado en esta ecuación así que esa salida de programa puede dar el PR el PC y el MR específicamente PC sería más bien en términos de capacidad resistente hay programas que tienen la capacidad de hacer el análisis y ya le dan la capacidad resistente en términos de resistencia a base de una tabla de colores pero si usted hace el cómputo a mano pues entonces PR sería su análisis estructural la salida el resultado que usted obtuvo axial en esa zona donde está la viga columna y el MR pues sería el momento máximo que obtuvo en ese análisis muy importante también cuando estamos utilizando las ecuaciones el que tengamos claro esta conceptualización de lo que es PR y PC ahora resulta de que también necesitamos determinar cuánto es MC y MC va a ser Available Flexural Strain o sea que sería la capacidad disponible que tiene ese elemento estructural viga columna para resistir el momento que se le aplica en este caso las unidades de MC son en Kits por pulgada o en sistema internacional Newton milímetros ahora hemos hecho relación a varios suscritos por ejemplo tenemos el suscrito X el suscrito X nos dice el código lo siguiente subscript relating symbol to the strong axis bending o sea que va a estar todo en este caso cuando el suscrito está referido a X estamos hablando de prácticamente el eje más fuerte de strong axis bending el eje más fuerte para flexión en este caso así que el eje más fuerte sería el eje XX por convencionalismo en base a lo que establece la primera parte de Dimension and Properties del American Institute of Steel Construction allí podemos encontrar las propiedades de las secciones y vamos a encontrar que XX va a estar referido siempre al strong axis ahora el suscrito Y va a estar vinculado entonces a to weak axis bending o sea que si vemos aquí en la ilustración Y sería entonces el eje débil de deformación en flexión porque podemos observar esto es una ilustración pero podemos observar que la inercia Y va a ser menor que la inercia XX y esto pues es bien importante porque cuando vamos a implementar el uso de momentos con suscrito X o con suscrito Y tiene un efecto significativo en la ecuación ahora dice el código for design according to section B3 point 3 usando el low and resistant factor design vamos a ver que en la sección B3.3 del American Institute of Steel Construction el PR que es el Required Axial Compressing Strength o sea que sería lo que yo necesito en mi análisis en términos de lo requerido en carga de compresión pero si estamos utilizando el método de Low and Resistant Factor entonces nuestro análisis estructural debe estar vinculado a lo que son Load Combination o sea que tenemos que en ese análisis contemplar las cargas mayoradas o aumentadas para así entonces determinar cuánto es ese valor PR que sería la prácticamente la fuerza en compresión axial requerida también puede ser en Kips o Newton dependiendo del sistema que estemos utilizando ya sea el sistema inglés que sería en Kips o el sistema internacional que sería en Newton bien ahora PC en este caso pues estaría vinculado al Low and Resistant Factor por lo tanto vamos a utilizar el factor Phi Phi sub C multiplicado por P sub N y eso sería el Design Actual Compressing Strength y nosotros podemos determinar podemos encontrar esta ecuación que sería basada en Low and Resistant Factor en el capítulo E del libro el manual de acero así que esta fórmula es la que está vinculada a lo que sería PC que es prácticamente la capacidad que va a tener ese elemento en términos de fuerza en compresión ahora el factor Phi estaría entonces vinculado a lo que sería el factor de resistencia en compresión que sería el Resistant Factor for Compression el código establece que para ese factor el valor es .90 por P sub N así ya si usted va al capítulo E ahí le explica todo lo concerniente a el implemento de P sub N que en este caso sería la carga axial bien en el caso de MR pues sería the required flexural strength using low and resistant factor design low combination prácticamente pasa de la misma forma que en el caso de PR en el caso de PR pues es exactamente igual para momento en el caso de momento pues los momentos generados del análisis estructural van a estar vinculados a esas cargas mayoradas por lo tanto esos resultados que van a ser utilizados en ese elemento estructural que va a ser viga columna o vin column va a necesitar que las cargas que se apliquen en el análisis estructural estén mayoradas o aumentadas o factoradas en el caso de mc que sería la capacidad de momento del elemento entonces sería igual a phi sub b por mn y eso sería the design flexural strength determined in accordance with chapter f o sea que en el capítulo f del manual de acero usted puede encontrar la fórmula de phi sub b multiplicada por mn y le define pues entonces todo lo relacionado a mn también le da la referencia las unidades van a ser en kil pulgadas o en newton por milímetros si fuese el sistema internacional de medida el valor de phi sería phi b punto 90 que sería el factor para flexión en este caso y en términos de resistencia así que ya nosotros tenemos lo que concierne a la parte del low and resistant factor pero que pasa si queremos realizar nuestro análisis de de viga columna o bin column basándonos en el asd bueno pues en ese caso tendremos que aplicar como bien dice el código vamos a citarlo dice for design according to section b3 point four o sea que sería la sección b3 punto cuatro estaríamos utilizando el asd allowable stress design y en ese caso pues el pr pues sería de la siguiente forma como define el código dice required axial compressing strength using asd o sea que sería utilizando o sea sería el la fuerza en compresión axial requerida pero utilizando asd lo que implica que no va a haber combinaciones de o sea las cargas no van a ser mayoradas mayoradas sí porque usted puede combinar por ejemplo el death low más el life low eso sí lo puede hacer y por ejemplo para viento wind o para terremoto también earthquake pero lo que no podemos realizar si vamos a fundamentar nuestro análisis en el asd es aplicarle las cargas mayoradas los factores por lo tanto nosotros vamos a ver cada una de las condiciones de carga en el análisis estructural sin factorar las cargas en caso de que optemos por diseñar a base de el asd bien en el caso de pc pues sería el allowable axial compresing strength determine in accordance with chapter i o sea nuevamente hacemos referencia al capítulo e para lo que tiene que ver con p sub n sobre omega c que en el caso del asd pues nosotros en debe de utilizar el factor phi nosotros vamos a estar utilizando el factor omega y ese factor omega está vinculado a lo que establece el asd por lo tanto p sub n sobre omega c vendría a ser en kips o en newton y ese valor es el que vamos a sustituir en la ecuación considerando que omega c sea el safety factor for compression o sea el factor de seguridad para compresión que en este caso el código establece que va a ser 1.67 esa parte es bien importante porque es la que nos permite a nosotros analizar correctamente en términos de cual es ese valor de p c que necesitamos para la fórmula importante también mr entonces en el caso de mr dice que es require flexural strength using asd load combination o sea que en este caso nuevamente los momentos que obtenemos son momentos de un análisis estructural donde no se mayoraron las cargas donde no fueron factoradas donde no se aumentaron esas cargas y las unidades serían en kip por pulgada o en newton milímetro en el caso de ser en el sistema internacional de medida así que la sd muy importante tomar esa parte es crucial no factoral bien en lo que concierne al mc en el caso de mc pues sería mn sobre omega b y esta sería prácticamente lo que tendríamos que considerar como allowable flexural strength determine in accordance with chapter f en el capítulo f del código de acero edición 14 vamos a encontrar lo que tiene que ser el valor de mc y nos explica entonces como podemos determinar ese valor pero básicamente las unidades son en kip por pulgada o newton por milímetro en el caso de omega b que sería el factor ese factor sería un factor de seguridad debido a flexión sería 1.67 y es el que divide el mn que recordemos que era momento resistente de la viga pero hay que aplicarle el factor en este caso dividiendo entre omega bien importante ya una vez nosotros tenemos los valores de pr de pc ¿verdad? p referido con el suscrito r requerida fuerza hacia requerida pc ya sabemos que sería compresión axial en términos de capacidad mrx pues sería entonces momento requerido en el eje mayor dividido entre mcx que sería la capacidad de momento en el eje mayor más mry que sería el momento requerido en el eje menor dividido entre mcy que sería la capacidad de momento en el eje menor todo esto me vincula carga axial me vincula momento en eje mayor momento en eje menor tiene que ser menor o igual que 1 así que podemos reescribir esta ecuación de una forma vamos a decir resumida podemos simplificar esta ecuación y así facilitar el análisis y entonces el implemento de la misma quedaría de la siguiente forma vamos a sacar aparte 1 sobre pc multiplicado por pr que sería pues prácticamente lo mismo decir pr sobre pc y a este coeficiente lo vamos a llamar p luego en el caso de mrx vamos a sacar aparte el factor de 8 sobre 9 mcx y lo vamos a llamar bx y en el caso de mrj dentro de la fórmula sacamos con factor 8 sobre 9 mcx como bx entonces eso sería nuevamente menor o igual que 1 y con este valor con este valor específicamente de p de bx de bx podemos ir al manual de acero a la tabla 6 raya 1 siempre y cuando el f y de el elemento estructural que usted está analizando como viga columna o vincolum sea de 50k si la tabla directamente le provee los valores de bx by y entonces no necesita realizar el uso de la ecuación prácticamente este proceso de 8 sobre 9 mcx para el caso de bx no lo tendría que hacer porque ya le daría en la tabla 6 raya 1 estos valores así que muy importante porque es una herramienta que ayuda a simplificar el proceso de evaluación de su bincolon o viga columna bien espero que le haya gustado mucho este video y vamos a continuar con la segunda parte que sería ya como tal el ejercicio 6.7 de diseño de bincolon basado en lo que establece el libro Steel Design quinta edición de William T. segue sigue suscríbete a Gracias por ver el video.